Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Scorpio. Escuchadla si tenéis a Scorpio como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor, para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos, protección o cualquier deseo que tengáis podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia sí es muy real y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Comienzo vuestra lectura Scorpio con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de abril, próxima mayo y los siguientes tres meses, quién está pensando en ti, qué sucederá y si estáis preocupados por algo material, finanzas, dinero, el trabajo, la economía, la familia o algún viaje, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas y una declaración de un amor eterno en quien tú piensas ya más Scorpio o deseas que regrese a tu vida o que entre alguien nuevo, sabremos con palabras y estos mensajes tan exactos qué quiere decirte esta persona especial para ti y tú sabes que puede ser tu alma, tu llama gemela, una pareja, un esposo o esposa, novio o novia. Sabremos hasta de un amor platónico porque algunos estáis aquí esperando noticias de alguien que pudo conoceros hace 20, 30, 40 años y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber todo lo que va a suceder entre vosotros todos, quién llega a tu vida y sobre todo qué vais a hacer con consejos concretos para estar en unión. En nuestra baraja se encuentran los números maestros que muchos veis como el 11-11, el 2-2, 10-10, 10-33 porque vuestros guías siempre os están guiando y ayudando para estar no solamente con esa persona sino que hagáis planes concretos con éxito. Scorpio, os recuerdo que las lecturas siempre son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a comenzar sacando unas iniciales y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis conocer. Scorpio en el amor. ¿Quién es esta persona? ¿Admirador? ¿Alguien en secreto que te ama? Scorpio. Y estas iniciales para vosotros van a ser estas y una que ha saltado por sí sola que es la U. La I, nuestro pacto de amor porque te amo desde las estrellas como un alma, una llama gemela o un seis de copas cada vez que yo lo tengo. Algunos desde la infancia os conocéis. La J y la R porque voy a ser para ti un gran rey o reina casándome contigo. Algunos no solamente queréis una declaración sino un hogar con este pacto de amor. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y voy a sacar vuestro número de la semana que yo quiero que vuestros guías os den. Scorpio puede ser parte de esa secuencia que tanto veis, que sea vuestro propósito de vida, contenido en vuestra fecha de nacimiento. Scorpio y este número para vosotros va a ser este. Voy a tomarlo y darle la vuelta porque es el cinco. Tenemos comenzando ya la lectura. Un cinco arcano mayor del tarot que es el papa con Tauro y un guía. Alguien está desde las estrellas dándoos mensajes, sueños, una gran intuición para que creáis que podéis estar juntos. Algo se selló entre vosotros. Algunos ya habéis estado casados conviviendo con alguien muy especial o deseáis que haya cambios muy rápidos con el cinco que están llenos de originalidad, de invención y también de unidos con un gran destino. Podéis tomar las riendas de vuestra vida, Scorpio, con este cinco. Algo está llegando con cambios sorprendentes. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal, a los que habéis llegado, amigos. Os quiero mucho. Tengo vuestros nicks en mi corazón y me encanta leer vuestras historias. Decidme aquello que sentís y si veis el cinco, porque se aproxima. Esto que estáis buscando y también nuevos planes que se abren para vosotros en lo profesional, economía, mudanzas, casa, países, viajes. Sacad toda vuestra invención y reinvención que lo sois como signo de Scorpio. Gracias a todos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar. Invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Scorpio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Scorpio, que le depara Scorpio en el amor. En esta semana de abril y próximos, Scorpio, vuestra primera carta, Scorpio también. La carta de la muerte, arcano mayor, número 13, que sois vosotros y yo quería poner una representación de cómo os ve esta persona y os siente, porque durante muchos años de mi vida he visto el número 13 y tuve que buscar esta información. para vosotros, renaciendo como si fuerais un ave fénix, esta nueva relación es alguien inmenso y que te ve como un rey, como una reina, en un gran trono. Vas a pisar tus aposentos con grandes fortunas y dinero. También nuevos trabajos. Hay un nuevo ciclo para vosotros que se abre y con comunicación con la persona que amáis, con tantas mariposas. Hay alguien que tiene un mensaje para ti y te está viendo y observando tanto como a esta reina o un rey, porque es una energía. Estáis brillando en el mundo y queréis la verdad y honestidad más que todo. con este signo, que es la verdad y pureza en vosotros. Scorpio, ¿qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de abril y próximos, intimidad, te sueño, quiero que estés conmigo abrazándome de nuevo. En esta carta, esta persona sueña y quiere darte además un anillo y un compromiso con el as de pentáculos, amor. Así te veo. Le encanta a esta persona cómo te vistes, cómo andas, si alguna vez te maquillas o vas al natural con esta carta de intimidad y transformación. Y deseo que me agarres fuertemente con todos los pentáculos, porque siempre estoy sintiendo tu corazón y quiero que tú escuches el mío. Voy a darte placeres, la inmensidad de tener un hogar juntos con el as de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio, no solamente te sueño, amor, o te imagino, o te veo, a través de las redes sociales. Quiero entregarte esta moneda, una nueva oportunidad que nos hacemos los dos juntos en este gran reino de los cielos para ser felices. Y si alguna vez tenemos que llorar, nos apoyemos entre los dos como esta pareja, en medio de vosotros. Una persona que sí te ama, Scorpio, todos los signos de tierra en este precioso as de pentáculos. Y la oportunidad que Dios nos da siempre de ser felices y abundantes entre las hojas, que están marcadas, algunas son otoñales y otras muy verdes. Y estamos en primavera y prácticamente ya llegando al verano. Una persona que se acerca y va a ser rápido. Para ti, Scorpio. Scorpio. Esta carta es el dos de copas. Amigos míos, es la boda y voy a darle la vuelta a la baraja porque ya sé todo lo que necesito para vosotros. Los portales, la imaginación y cómo te estoy buscando y mirando con este paje de espadas. Amigos, os he hablado del matrimonio. Tu persona es alguien muy intelectual. Le gusta saber, aprender. Se cuestiona todo lo que ve. Con esa carta de la muerte, control, porque no deja de pensarte y mirarte. Y este paje de espadas. Yo te veo a través de las redes sociales. Te espío. Guardo todas tus fotos. Si tú te casarías conmigo, ponte algo dorado, Scorpio, porque hasta eso va a darte suerte como un amuleto y un vestido. Hay algún traje que para él es importante porque mirad, esto es lo que está viendo de ti. Y hasta cómo te vistes y los complementos o accesorios que tú llevas. Voy a decirte algo y voy a ser osado y muy valiente para hacerlo, espiándote tras de ti. Y yo ya lo sentía hasta con la primera carta. Quiero cruzar portales hasta de los sueños, amor. Siempre te estoy mirando como si fueras o tuvieras una gran figura o influencia en el mundo. Eres alguien muy poderoso y estos portales llegan hasta ti con el cuatro de pentáculos y una meditación especial que vas a empezar a hacer. No puedo dejar de mirarte porque pareces de mi pertenencia como si en alguna vez vosotros os casasteis o fuisteis marido, esposa o conviviendo o os prometió que se iba a casar contigo. No puedo dejar de estar hasta acechándote, amor mío, porque eres de mí. Formas parte de mi cuerpo como en la carta de intimidad. Cuatro de pentáculos y Capricornio. Cruza amor todos los portales para llegar hasta mí. Tú, Scorpio, tienes el nombre grabado de esta persona y sus apellidos en algún lugar. Vas a tener comunicación, no solamente con las mariposas, sino con estos pájaros que se posan en tus manos. Algunos has visto a través de tus ventanas, como en esta que se halla en este árbol, o cuando caminabas por la calle. Eres como una Alicia en el País de las Maravillas. Quiero que busquéis en YouTube alguna meditación de amor propio. O también para conectar con vuestra persona amada. O justo antes de dormir, porque tendremos en nuestro canal una meditación que yo haré desde mis sueños. Que pienses y que visualices a tu persona y a ti misma o a ti mismo vestido con un traje de novio. Porque eso es lo que va a suceder entre vosotros. Hay una boda magnífica. Y amor, cruza ese nuevo portal entre la tierra como ese as de pentáculos, porque nunca he podido tachar tu nombre de la lista. Y no de una lista en la que haya más personas, sino que además lo ha apuntado tu nombre en alguna agenda, algo particular o te ha regalado algo muy especial. Deseo que tú seas mi esposa. Mi esposo, no puedo decirte lo más claro. Y brillas para mí ante los espejos cuando voy a trabajar. Me miro y me arreglo. Eres preciosa con lo que llevas puesto. Ponte eso, como yo te he dicho, dorado, porque sí que va a traerte la fortuna como en el as de pentáculos. Una moneda gigante de oro y una boda espectacular entre vosotros dos. Alguien te mira desde lejos como si fuera un 11-11. Con el número 5, el 2 de copas. Muchos en matrimonio. Cáncer en esta magnífica carta donde los dos os decís gracias por haberme encontrado o reencontrado en este mundo desde las vidas pasadas. Y yo soy tú. Las sincronicidades, nuestros sueños, amor, tienen un sentido en este mundo. Estar juntos. Qué hermosa carta y declaración para vosotros, Scorpio. Vamos a saber qué más quiere decirte esta persona desde su corazón. Que en algunas veces puede ser hasta alguien posesivo y celoso con ese 4 de pentáculos. Que te quiere para él o para ella misma. Scorpio. Intimidad y vuelve a repetirse. Imaginad, amigos, 110 cartas. La misma. Estoy sintiendo que tu cuerpo roza el mío. Scorpio. Es muy intensa vuestra persona también. ¿Qué quiere decirle esta persona, Scorpio, desde su corazón? Susurros y en la base de la baraja un 10 de copas. Quiero bailar contigo. Tenemos a una bailarina en estas cartas. Puede que os guste el baile y alguna vez salierais juntos. Me encantaría bailar contigo como aquella vez que salimos de fiesta. Ahora lo haría en mi salón, acariciándote el cabello. Le gusta hasta como... Uy, es tu aroma natural. Scorpio. ¿Recordáis la última vez que os visteis? Familia. Día de copas. Piscis. Me gustaría construir nuestra casa juntos y ser felices junto a nuestros futuros hijos. Es lo único que le estoy pidiendo al universo. Quiero casarme contigo. Tener una familia junto a ti. Algunos ya habéis estado en matrimonio, amigos, o lo estaréis. Estas cartas son muy definitivas y claras. Voy a colocar Piscis en esta hermosa carta. Susurros. Muchas veces recuerdo los planes que teníamos juntos. Algunos habéis atravesado etapas diferentes con la carta de transformación. Y os habéis hecho mucho más grandes. Maduros y hasta intelectuales. Os gusta saber mucho. Y estudiar. Intimidad. He estado intimando conmigo mismo cuando estoy solo o sola pensando en las veces que hemos hecho el amor. No hay nadie que me haya yo sentir tanto placer como tú. Os llenáis mutuamente como esposos y amor en espejo. Y voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más. Scorpio sobre esta persona o a modo de consejo. Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses? Scorpio. Esta carta es la emperatriz. Hay boda para vosotros y le resultáis enormemente fascinante. Adorable con la reina de bastos y la carta de la emperatriz. Mucha pasión arrolladora entre vosotros y haces que se mantenga en la tierra con el planeta Venus y Tauro y Libra en la carta de la emperatriz. Voy a darle la vuelta a la baraja amigos porque tengo un tres de copas para vosotros anuncios, celebraciones, bodas, festejos, compromisos, anillos enlazados. Amor, yo no quiero darte la espalda ni la vuelta con este tres de copas. Vamos nosotros a invitar a nuestros familiares, parientes, los más cercanos que nos amen y reunirnos todos juntos para alzar nuestras copas llenas de champán o de alguna bebida para brindar con nuestras monedas doradas. Os he dicho que el dorado estaba brillando demasiado, ahora siento un escalofrío porque tengo esa moneda, una que tiene esta persona en su cuello mismo y que lo está colgando. Hay beneficios hasta económicos formando esta relación porque hacéis un gran equipo con la emperatriz como esposos y grandes amantes que además os ilusionáis, os apasionáis juntos, hombre mío. Hasta nacimientos podéis tener de nuevos bebés, familiares, no solamente que sean vuestros propios niños sino que alguien de vuestra familia se quede embarazada. Vamos a decirle a los demás que nos queremos muchísimo y sí que os digo en esta lectura que esta señal es para vosotros. Poneos o tal vez llevéis algún colgante como estos personajes dorado o alguna joya que sea simbólica pero sobre todo que os recuerde a él o a ella. Amigos, creed que ya tenéis este anillo en la mano con este 3 de copas porque vais a brindar y a ser muy felices, a disfrutar mucho de la vida con emprendimientos y proyectos. Así te miro, amor. Algunas veces eres muy delicada o delicado, Scorpio, y en otras arrasas con toda tu belleza y tu sensualidad y esta reina de bastos con todas las ideas brillantes que se te ocurren. Eres la matriarca, patriarca de tu casa. Todo el mundo te escucha y se queda atónito cuando ve tus ojos y todos los mensajes que puedes anunciarle. Tienes gran intuición, poderes mágicos y eres como una brujita y esta reina quiero que creas en tus habilidades, talentos y dones porque vas a estar sembrando en tu casa nuevas plantas, macetas y hasta los girasoles que llegan este verano. Amigos, así te ve con tus mofletes rosados y cada vez que está junto a ti, recuerda tus ojos y tus pómulos brillantes y tus pupilas muy grandes con estrellas y en esta carta. Vosotros, a los que yo ya sentía, muy intelectuales, que siempre queréis averiguar, que os cuestionáis y eso está muy bien, amigos, que escucháis a muchas personas, pero sobre todo, dais grandes lecciones con esta carta. ¿Alguna vez esta persona se ha encontrado contigo en un lugar de trabajo o sois muy compatibles en nivel mental y también sensual, amor? Te veo llena de estrellas, estás bendecida, vas a ser famoso, Scorpio. Las personas no solamente te admiran con esta carta de la reina de Bastos, sino como la emperatriz. Ya hay una gran pizarra. Algunos de vosotros podéis ir a las elecciones o ser grandes profesores o capacitar a otros, ayudar a vuestros amigos, las personas que llegan a pediros consejo porque estáis escribiendo mucho. Coged cuadernos y anotaciones que os van a servir para tener una mayor madurez en vuestra relación. Eres mi divina emperatriz. Claro que me causas sensualidad y mucha ardor y ganas de estar contigo. Quiero casarme con mi reina y mi emperatriz. No hay más, más figuras mayores para vosotros. Y algunos también vais a participar de estos nacimientos que yo os he dicho con el número 3. Vais a aumentar vuestra familia y de una manera apasionada. Puede que vuestros hijos y primos, hermanos, papás, mamás, estén a vuestro alrededor o vivan muy cerca de vosotros. Miraos en la televisión porque cuando ha salido esa carta de la muerte yo sabía que vais a tener un gran imperio. No solamente con este hogar, con esta persona que amáis, yo una boda, una celebración, sino que el mundo os va a estar mirando y os va a agradecer todo lo que sabéis. Cuando te levantas, Scorpio, y cruzas pasillos de algún lugar, os miran más personas. Vas a tener más de una invitación porque acaparáis la atención de todo el mundo. Voy a colocar Libra, Tauro en esta carta hermosa de la emperatriz, Aries, en la reina de bastos, haced de esos poderes mágicos una realidad y empezáis desde la mente creyendo en la ley de Asunción y sobre todo utilizando materiales, algunos que puedan ser tomados de la naturaleza. Yo os aconsejo con mi intuición y creencias que pongáis hasta ramos de flores en vuestro salón porque vais a ser como esa aveja grande. Otras están en vuestro lugar de trabajo o también en la relación y están trabajando con vosotros y dándoos muy buenas ideas para ser aún mayor. Colocaré en este 3 de copas a cáncer y brillad con algo dorado que llevéis ahora mismo. Apuntad ese nombre que yo estoy segura que lo tenéis, el de vuestra persona escrito en vuestro móvil, en alguna conversación de chat o del whatsapp. Ahora sigue estando muy pendiente esta persona de ti, Scorpio, y sí que vais a brillar con un vestido hasta dorado el día de vuestra boda o de una fiesta donde salgáis con esta persona. Os va a decir, colócate, Scorpio, ese traje que tanto me gusta y que recuerdo de ti. Y mirad que esta reina de bastos tiene un suéter o jersey que es amarillo, igual que las abejas. Amigos, rendimientos muchos y proyectos fascinantes que llegan por vuestras ideas, constancia y reinvención siempre con vosotros que sois Scorpio. Yo os amo. Pues muchas gracias, amigos, por estar en esta lectura tan increíble y hermosa con este reencuentro, esta boda, esta emperatriz, sembrando en toda la tierra y que sois tan maternales cuidando a otros como ella hace y con esas estrellas divinas en quien vosotros sí que depositáis confianza hasta los cielos. Nos veremos en las siguientes lecturas. Activa la campanita, suscribid, poned un like y decidme en comentarios qué cifras veis. Hasta el 1, 1 aparecen en esta carta de la reina de bastos. Y qué sentís en vuestra relación y qué queréis obtener. Yo os mando desde aquí todas las bendiciones. Escuchad y haced alguna meditación y esa visualización justo antes de dormir porque entonces soñaréis con vuestra persona y algo pasa. Lo que sueña o lo que soñamos sucede en la realidad. Muchos de ellos son premonitorios. Gracias a todos. Nos veremos en las siguientes lecturas y activad esa campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos con grandes sorpresas. Feliz semana a todos, Scorpio. Disfrutad del mundo y de lo que sois. Gracias.